cada nueva versión de ubuntu es como cuando llega la navidad prácticamente te enteras de que llega la navidad no por la navidad en sí sino por la cantidad de anuncios publicitarios que vas a encontrar en cualquier medio ya sea televisión radio en lo que tú quieras te enteras básicamente por eso bueno pues con ubuntu con las liberaciones de las nuevas versiones de ubuntu pasa exactamente lo mismo y es que te enteras por la cantidad de artículos que vas a encontrar a lo largo y ancho de internet donde te van a decir las 10 20 tren 100 o 1000 cosas que puedes hacer nada más instalar ubuntu así yo también voy a dar aquí o voy a poner aquí mi pequeño granito de arena de qué cosas puedes hacer o los primeros pasos que puedes hacer nada más instalar ubuntu el problema o por lo menos yo lo veo así es que en muchos artículos que vas a encontrar en internet vas a ver mezclado cosas que puedes hacer directamente en la interfaz gráfica sin tocar el terminal y otras cosas que requieren de terminal el problema para mí es cuando un recién llegado a ubuntu o a linux se enfrenta contra con el terminal así de buenas a primeras evidentemente su primer pensamiento es como todo sea así apañado vamos y el objetivo de esta aplicación el objetivo de ubuntu first step es precisamente corregir este problema que puedas dar esos 10 15 o 20 primeros pasos sin necesidad de recurrir al terminal al menos en primera instancia es decir que con un solo clic con un solo pulsación tú puedas hacer todo aquello que puedas encontrar en cualquiera de las páginas web que publican por ahí así en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar precisamente sobre esta aplicación sobre ubuntu first step y las novedades que he introducido así como pues los primeros pasos que puedes hacer nada más instalar ubuntu soy lorenzo y esto es atareao.es este es el episodio número 171 un podcast sobre linux android ubuntu y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un uvps o una raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux ya sea con ubuntu focal fossa o con lo que tú quieras seguro que la vas a encontrar aquí bueno como te decía en la introducción el objetivo del episodio de hoy es contarte un poco pues las nuevas novedades o las nuevas características que he incluido en first step en ubuntu first step para que sepas un poquito lo que puedes hacer que básicamente es una recopilación de todo lo que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet en lo que se refiere a los primeros pasos que puedes hacer nada más instalar ubuntu focal fossa lo primero decirte es que sobre el nombre esta aplicación inicialmente y ya lo he comentado en este episodio del podcast la llamé star gear sin embargo de después de darle muchas vueltas la he llevado a convertirla en ubuntu first steps pasando solamente por first steps porque le he puesto primero el nombre de ubuntu y luego los apellidos de first steps bueno básicamente porque se centra única y exclusivamente en el sabor oficial por decirlo de alguna manera en el sabor de ubuntu que viene por defecto y por esto le he puesto este nombre para que no haya lugar a confusión esto puede dar pie a que en un futuro cree otras versiones como pueden ser ubuntu cinnamon first step o cinnamon first step o algo así a lo mejor tenía que haberla llamado nombre first step no lo sé pero bueno esto es un poco la idea lo cierto es que cuando yo empecé a desarrollar esta aplicación cuando empecé con bueno a desarrollarla no cuando empecé a migrarla para llegar a ubuntu first step para la versión 20.04 pensaba que esto iba a ser algo realmente sencillo algo rápido y algo vamos prácticamente iba a ser coser y cantar y la cuestión es que me ha llevado más de lo que pensaba se me ha juntado la aplicación anterior la aplicación del mes de abril de tasker que te hablé en el episodio 168 que es un gestor de tareas con ubuntu first steps he tenido que hacer bastantes modificaciones y no tanto por las nuevas las nuevas modificaciones que se han introducido en esta versión sino como pequeños errores que venían acumulados de la versión anterior de star gear bueno esto es un poco una una como decirte no sé al final vas mejorando te vas dejando cosas por el camino y es un problema pero bueno creo que al final ha quedado bastante bien he conseguido separar por una parte la parte de la interfaz que te afecta única y exclusivamente a ti quiero decir en las modificaciones que vas a hacer sobre la parte del interfaz gráfico y luego están separadas de aquellas de aquella parte que representa cambios que pueden afectar a otros usuarios a qué me refiero pues a cambios como pueden ser la instalación de paquetería o la instalación de nuevos repositorios desde las cuales instalar nueva paquetería esto afecta a todos los usuarios de manera que para los usuarios normales para ti como usuario no vas a necesitar en ningún momento utilizar derechos de administrador ya que son cambios que solamente afectan a tu usuario y en el campo en el momento que vas a instalar nueva paquetería y vas añadir repositorios entonces sí que te va a pedir derechos de administrador de esta manera creo que es bastante más sencillo y bastante más intuitivo respecto al tema de la aplicación en sí bueno como te digo lo primero ha sido cambiarle el nombre pero otra cosa que he hecho ha sido cambiar el icono he puesto un icono que se adecua mucho más a lo que yo buscaba a estos primeros pasos así he puesto un fondo color anaranjado bueno el color base de ubuntu y sobre esto he puesto dos dos pasos pero estos dos pasos o dos huellas más bien estas dos huellas se corresponden con él con el logo o con la imagen de nome y así en una sola en un solo icono en un solo icono de la aplicación lo he combinado todo más o menos esto era lo que intentaba lograr y luego pues al final le da un poco un toque de una sombra que es muy característica de las de los iconos que normalmente vas a ver en las aplicaciones de android por lo menos todas aquellas que vienen relacionadas con la nueva interfaz de android que ya no es nueva ni es nada pero bueno así le quiero dar en fin que vamos al turrón que es lo que vas a que es lo que vas a encontrar en ubuntu first step o qué cosas puedes hacer con ubuntu first step lo primero es personalizar el el doc personalizar el lanzador en este sentido esto también lo puedes hacer desde otra aplicación pero yo lo he intentado agrupar en todo porque al final se trata de pues que cojas el artículo por ejemplo de omg ubuntu y sigas todos los pasos que te dicen no por ejemplo el tema de de ocultar el el icono del escritorio de la papelera o ocultar el inicio del del escritorio cosas como estas también por ejemplo puedes cambiar la disposición del lanzador no del doc el doc lo puedes tener en la izquierda pero también desde first step puedes cambiarlo pues arriba abajo a la derecha igualmente también puedes cambiar otros aspectos bastante interesantes como puede ser la relación del doc que tiene con los monitores de esta manera puedes aislar cada monitor de forma que lo que vas a ver en el doc son exactamente las aplicaciones que están corriendo en el monitor en el que te encuentres digamos que si estás en el monitor número 2 vas a ver todas las aplicaciones que están corriendo en ese monitor y si te mueves al 1 pues verás las aplicaciones que están corriendo en ese monitor esto es una manera de trabajar al final es como tú mejor te encuentres y todas las aplicaciones por ejemplo de edición o de vídeo las tienes en un monitor pues a lo mejor te interesa esta solución y luego hay otra opción que es tener el doc en todos los monitores en lugar de que solamente lo tengas en un monitor que es la configuración que tengo yo por defecto que siempre me aparece en el monitor principal en la parte izquierda pues lo que puedes hacer replicarlo en todos los monitores de manera que siempre tienes el lanzador en todos los monitores que otras cosas puedes hacer bastante interesantes bueno pues además de esto también puedes personalizar el escritorio con lo que te he comentado al principio es decir uno es mostrar los iconos del escritorio y de o sea del icono de inicio y el escritorio de la papelera mostrarlos directamente en el escritorio recuerda que el escritorio que aparece ahora es un escritorio un poco de pega quiero decir que no funciona exactamente como funciona nautilus en el sentido de que una aplicación que veas en el escritorio no realmente no la vas a poder borrar para borrarla la tienes que utilizar o tienes que utilizar nautilus y desde allí borrarlo además puedes personalizar otra serie de cosas como pueden ser el calendario respecto al calendario lo que puedes hacer es modificar completamente su apariencia como puede ser mostrar el número de la semana que te muestre los segundos que te muestre el día de la semana o por supuesto que no te muestre la fecha que solamente te muestre la hora esto ya es según lo que tú quieres hacer y otra opción también interesante es por ejemplo que te muestre el porcentaje de la batería o incluso el escalado fraccionado esta opción ya viene por defecto que la puedes configurar desde las opciones de ubuntu pero ya la he dejado aquí ya lo tenía la versión anterior con lo cual tampoco me costaba mucho dejarlo y al final pues es una manera bastante sencilla e intuitiva de seguir a la aplicación otra cuestión y que no viene prácticamente en ningún sitio son las opciones de privacidad las opciones de privacidad de qué cosas puedes configurar así por ejemplo hay tres aspectos que están relacionados con las opciones de privacidad y que actualmente no todas las aplicaciones las tienen configuradas así que lo he añadido de un modo experimental qué es esto pues que son opciones como que no te permita el uso de la webcam que no te permita el uso del micrófono y que no te permita el uso del sonido estas tres están añadidas pero actualmente no es no he conseguido que funcionen adecuadamente con lo cual tienes que tener mucho cuidado con ellas quiero decir que aunque haya seleccionado que no utilice el vídeo es posible que alguna aplicación lo utilice así que ojito otras de las opciones de privacidad que son muy interesantes son el tema del registro de la actividad de esta manera tú puedes inhabilitar que se registre la actividad tanto de las aplicaciones que abres como de los archivos que utilizas es decir que cuando tú mires qué archivos has abierto recientemente no aparezca nada esto lo puedes controlar desde las opciones de privacidad y otra opción otra característica también muy interesante es que se borren los archivos tanto los que se encuentran en la papelera como los archivos temporales y esto cómo se borra pues se borra temporalmente cada cierto tiempo todos los archivos que tengas en la papelera de reciclaje o los que tengas en los archivos temporales van a desaparecer evidentemente con esto tienes que tener mucho cuidado porque la papelera de reciclaje está puesta ahí adrede con el objetivo de que no borren las cosas directamente sino que pasen a través de la papelera de reciclaje antes de borrar esto es muy interesante porque muchas veces borramos sin conocimiento por ejemplo el otro día hice yo una de las mías y hice un rm menos rf contra mis documentos con lo cual me los cargué todos y evidentemente no pasaron por la papelera de reciclaje ahí esto ya te lo contaré en un futuro episodio pero ya te contaré cómo conseguir resolver este problema luego otra característica muy interesante que tienes que tener muy en cuenta es el tema de mejorar el funcionamiento de ubuntu cómo es esto de mejorar el funcionamiento de ubuntu bueno pues sencillo es dándole permiso para el tema de la resolución de problemas técnicos así como las estadísticas muchos muchas personas son reacias a que a enviar la información a canonical de qué es lo que está sucediendo de qué es lo que está sucediendo en tu escritorio de saber qué aplicaciones son las que se utilizan más que entorno de escritorio que interfaz gráfica estás utilizando interfaz gráfica sí que interfaz gráfica estás utilizando qué drivers o qué controladores estás utilizando somos reacios a esto pero cómo podemos mejorar el escritorio de ubuntu cómo se puede mejorar si no se le da información al que lo está desarrollando yo para saber si una aplicación funciona bien o no funciona lo que siempre te pido es feedback te pido tu retroalimentación tu opinión que me digas cómo funciona si funciona bien si tienes algún error esto es fundamental y si no lo consigo si no me das tu opinión no puedo mejorarla en este sentido te tengo que decir que todas las estadísticas que se envían a canonical están anonimizadas es decir no se envía ni información de tu ip ni información de tu usuario ni nada de eso con lo cual es muy importante que le enviemos toda la información que podamos bueno básicamente se trata de enviar estas estadísticas de uso y de la misma manera también resolución de problemas técnicos problemas técnicos que te hayas encontrado esto es en cuanto a opciones de privacidad todavía quedan dos secciones más que son repositorios y aplicaciones estas dos tienes que utilizarlas con bastante cuidado aquí yo lo que he puesto ha sido una selección de los repositorios que normalmente utilizo hay algún repositorio que estoy revisando porque actualmente no tiene instalados complementos para para la versión de focal forza sino que los vaya las aplicaciones están todavía en pero bueno puedes esperarte un poco hasta añadirlo yo no tengo muy claro todavía si quitaré estar estos repositorios y luego lanzaré una versión posterior o los dejaré no lo sé pero bueno los tienes ahí yo son repositorios que vengo utilizando desde hace mucho tiempo y para mí son confiables si añades cualquier repositorio cualquier ppa tienes que tener en cuenta eso que estás añadiendo la ppa de un tercero con lo cual tienes que conocer quién está detrás de eso por supuesto estoy abierto a sugerencias cualquier idea sobre algún repositorio que quieras que añada me lo dices y lo añadiré y también estoy pendiente de que esto de los repositorios sea un archivo configurable y que tú puedas definir qué repositorios quieres añadir y poder migrarte pues esos repositorios de una versión de ubuntu otra versión supongo que esto lo sacaré en las próximas semanas y por último en la última sección que tienes a tu disposición son las aplicaciones al fin y al cabo cuando instalas ubuntu normalmente instalas una serie de aplicaciones que no vienen por defecto como puede ser en mi caso por ejemplo jimps inkscape audacity obs studio y alguna que otra aplicación más todo esto no viene por defecto pero claro lo tienes que instalar tienes una opción que es crearte un script instalarlo cada vez o simplemente desde la aplicación hacer un clic seleccionar todas las que quieras instalar y las instala de golpe no va instalando una a una sino que las instala todas de manera consecutiva con lo cual el proceso es relativamente rápido respecto a estas aplicaciones bueno yo he añadido las que normalmente utilizo y entre estas te quiero destacar una que me ha llamado mucho la atención porque hasta ahora no lo he estado utilizando que es nome weather nome weather es la aplicación que ha implementado nome para tener la previsión meteorológica en el escritorio yo hasta hasta vaya y la sigo manteniendo my weather indicator pues estaba funcionando perfectamente en ubuntu la cuestión es que cada vez hay más aplicaciones y algunas quedan desactualizadas tengo que renovar my weather indicator pero siempre procuro probar todas las versiones que hay para ver qué opciones puede incorporar my weather indicator y la verdad es que al probar nome weather me ha llamado mucho la atención me ha llamado la atención porque se integra perfectamente con el entorno de escritorio con ubuntu 2004 podrías decirme hombre sólo faltaba que no se integrara pero la cuestión es que en muchas ocasiones se hacen aplicaciones que no se terminan de integrar y bueno pues la verdad es que me ha llamado la atención es más te invito a que la pruebes te invito a que pruebes nome weather aunque me esté echando piedra sobre mi propio tejado en lo que se refiere a my weather indicator la verdad es que vale la pena que la pruebes porque me ha gustado mucho y es muy probable que algún toque de my weather indicator vaya a provenir en las próximas versiones de nome weather en fin como habéis leado un barrido importante verás que he incluido otras opciones bastante interesantes como la opción de instalar nome sushi que es un previsualizador muy potente que tiene nome también a otras opciones como puede ser el minimizar cuando haces clic en el en el icono de del lanzador por ejemplo mostrar el porcentaje de la batería esto también lo he comentado también opciones como puede ser la el borrado automático que he comentado anteriormente las instalaciones de algunas aplicaciones en fin hay muchas cosas que tienes ahí a tu disposición míralo pruébalo y cualquier opinión que me venga como te he dicho anteriormente va a ser perfecta para mejorar esta aplicación creo que esta aplicación tiene muchas posibilidades sobre todo para las personas que acaban de llegar al escritorio acaban de llegar a ubuntu a linux y no quieren lidiar con el terminal todavía dejarlo un poco para más adelante pues esta es una aplicación perfecta así que si me ayudas a mejorarla pues mucho mejor para todos en fin espero que te haya gustado el episodio de hoy recordarte que este es un episodio suscrito a la red de podcast de sospechos habituales que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechos habituales en fitpress.me barra sospechos habituales además te invito a que me dejes tu opinión sobre todo en lo referente a esta nueva aplicación a ubuntu first step en las notas del podcast te dejo cómo puedes instalarla al final es añadir el repositorio y instalar punto y nada más como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta que sea como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux con ubuntu y con ubuntu first step mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y 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